¡Hola! ¡Jajaja! 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 ¡Es la puta! ¡Jajaja! ¡Pas aquí, tío! ¡Faigú! 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 ¡Yo creo que me vamos a ver el cuerpo! ¡Dari Yonko! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Dari Yonko! ¡Dari Yonko! ¡Jajaja! ¡Dari Yonko! ¡Dari Yonko! ¡Ya! ¡Ya estaba equipado! ¿Vino Patricia con ustedes, tío? ¡Ah! ¡Patricia! ¡No! ¡Oh! ¡La de esta! ¡No! ¡No! ¡Cu intuition! ¡CheK op! ¡Jacop! ¡Jacop! ¡Sheik, descubri. ¡Seiya, cellulares! ¡Gala de fruta! 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 ¡Gala de fruta!